Instrumentos para el regreso a clases. Pequeña, portátil y con un sonido dulce, la melódica te abre las puertas a un universo de posibilidades musicales. Violines, perfectos para estudiantes y músicos jóvenes. Explora las melodías y creatividad con nuestros teclados Yamaha. Descubre el fascinante mundo de la música con nuestros libros educativos. Aprende a tocar los ritmos más alegres con nuestros ukeleles, perfectos para alegrar tus días escolares. Contamos con flautas de la marca Yamaha en variedad de colores. Despierta el amor por la música desde una edad temprana con nuestra caja de instrumentos para niños. Prepárate para el regreso a clases con música en tu mochila. Te esperamos en nuestra tienda en Vía Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!